Música Buenas, soy Valery, jugador Zer y bueno, les traigo hoy esta billorder, una billorder para hacer un root, un root de 7 cucas exactamente es una billorder de los Zer en el que es bastante difícil escotear sobre todo si nuestro rival no sabe no sabe escotear bien lo que son las billorders de los Zer y ya a partir de esa cantidad de cucas que vamos a sacar, vamos a hacer 7 podemos elegir entre hacer daño con esas 7 cucarachas y seguir económicamente o usarlo para un all-in y seguir sacando cucarachas sin parar, en este caso yo voy a enseñar el all-in, ya vosotros como digo, depende de cada partida, cada partida es un mundo y tenéis que adaptaros a ella yo os voy a enseñar lo que viene siendo el root de 7 cucas y para terminar la partida pues voy a hacer un all-in siguiendo, voy a seguir sacando cucas sin parar y ya vosotros si lo que queréis es sacar esas 7 cucarachas y hacer daño a la economía de vuestro rival mientras os expandís o mientras seguís sacando constructores pues pues como vosotros veáis bueno, lo normal sacamos overroar al 9 y droneamos hasta el 13 al 13 ya empezamos a ahorrar hasta 200 y una vez tengamos 200 cogemos nuestro nuestro drone y ponemos la pull cuando ponemos la pull perdemos el drone así que lo recuperamos hasta tener 13 nuevos y cuando tenemos 13 nuevos este drone lo metemos al gas así que nada seguimos droneando hasta el 15 pues como decía es una build order bastante difícil de de scotear o sea, si nuestro rival no sabe lo que se le viene encima no sabe que si sacamos gas y pull puede ser un root de cuca y no sigue scoteando no va a estar preparado casi con total seguridad aquí si sacamos un overlock lo ponemos donde donde queramos y este tipo de rush funciona muy bien contra contra protos que van a forjar faezpa contra protos que van a forjar faezpa es precisamente una victoria asegurada contra raza que menos funciona es contra contra cer ya que muchos cerlin la reina y alguna que otra espina nos puede frenar bastante fácil a no ser que sigamos sacando cuca y en vez de atacar con esas 7 cuca la acumulemos un poco bueno muy importante en cuanto llega la pull al 100% ponemos la reina y la reina en cuanto salga tenemos que inyectar alba va a ser importantísimo esa inyección del alba para sacar esa cantidad que digo de 7 cucarachas vamos a ir poniendo ya la madriga de cucarachas aquí otro drone y droneamos o sea tenemos drones hasta el 20 bueno tenemos 18 drones y 2 de la reina 20 de población aquí ya dejamos de sacar drones y sacamos un super amo más para tener 20 de 34 las cucarachas ocupan 2 de población y 34 menos 20 es 14 entre 2 7 7 cucarachas son las que vamos a sacar ya tan solo tenemos que esperar que se acabe esta madriga de cucarachas y se acabe esta barrita de aquí de la inyección del alba y podremos sacar nuestras 7 cucarachas bueno esto que nos puede retrasar un poquito si nos destruyen superamos pero creo que nos va a caer vamos a ver parece que si no no cae perfecto pues nada ya tenemos aquí la inyección acabada ya estamos otra vez si queremos y sacamos 7 cucarachas más una larva que va a salir en breve aquí está 7 6, 1, 7 la llevamos ya directamente a la base de nuestro rival y la siguiente larva la tendremos que gastar obligatoriamente en un super amo si o si tanto si queremos seguir droneando como si queremos seguir sacando cucarachas pues otro super amo más y ya nada aquí están las primeras cucarachas muy temprano minuto 5 nuestro rival que en este caso tendría si es proto a forja faespa tendría un cañón y un stalker o dos fanáticos o cosas así y si es terra y no se lo ha escoteado pues tendría a lo mejor un bunker con 4 marines no creo que tuviera nada más seguimos sacando 4 cucarachas más y la última larva en otro super amo así que así que nada sobre todo si lo que ya he dicho si nuestro rival se expande rápido como suelen hacer los protos contra Z que suelen sacar esa expansión rápidamente para no quedarse atrás económicamente y obligar al C a expandirse a expandirse dos veces para tener una base más una base más que su que su rival pues lo dicho mira aquí vemos que el terra no tiene prácticamente nada solo este maraude que nos puede complicar poco seamos al maraude ya que nos puede contra las cucarachas y una vez que cae el maraude ya se acabó ya se ha quedado sin tropa y en un momento o otro va a dar el GG aquí aquí hay un marines y nada inyectamos larvas sacamos superamos sacamos cucarachas y así continuamente y ya está este es el abilorde de la route de cucarachas un abilorde que sirve muy bien para ligas bajas porque como ya he dicho si vuestro rival no tiene mucha idea de scotear no va a saber no va a saber como contrarrestarlo o como scotearlo a tiempo al contrario que una 6 pull que es muy fácil de ver porque en cuanto pone la pull y el rival viene con su primer constructor ya te está viendo la pull terminada entonces eso es muy fácil de scotear pero si el rival te está viendo que está sacando gas y pull pues si no es muy experimentado pues puede pensar bueno está yendo a a sacar la velocidad de los zelen rápidamente o está acumulando gas para un 2 bases mutas lo que lo que quiera pensar entonces si no sé que con el constructor en la zona de la expansión natural viendo hostia pues este no se está expandiendo pues a lo mejor me va a hacer un root de cuca entonces nosotros nos podemos aprovechar y sacar ese número de cucarachas y terminar con él espero que haya gustado esta bill order y nada nos vemos en el siguiente vídeo